Amigos de NX Noticias, literalmente más de 200 mil personas se encuentran en estos momentos en el Zócalo Capitalino a unos minutos de que la presidenta Claudia Sheinbaum salga a omitir su primer discurso en frente de todo el pueblo en el podium que está a mis espaldas. Vienen de norte y del sur de comunidades indígenas de diferentes estados, vienen mujeres, vienen hombres, vienen niños, adolescentes vienen todo tipo de mexicanos para ser testigos de un día histórico, además de entregarle el bastón de mando por parte de las comunidades y los pueblos indígenas la presidenta emitirá un discurso que quedará marcado en la historia como el discurso de la primera mujer presidenta que tiene México. Los invito a que sigan con nosotros esta transmisión especial y todos los detalles que seguirán pasando en este primero de octubre aquí en la Ciudad de México.